Sin debate, para Tarek Laisami, la oposición ha llevado al país a escenarios de violencia. Comunicado, líneas aéreas descartan irse de Venezuela. De aniversario, Seofán realizó demostración de sus operaciones. Deceso, autoridades de Lara confirmaron muerte de una menor tras cuadro febril. Llevan propuestas instaladas meses de trabajo para el plan de desarme voluntario. Llegó a América. Confirman primer caso de ébola en Estados Unidos. Victoria sin su principal estrella. El PSG batió al Barcelona sin el brillo de Ibrahimovic. Sonero bilingüe. Oscar de León canta en inglés y en español en su nuevo disco. Te miro y te miro y a ti bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan por ti. Noticiero Fenevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Son todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dopaso y Elia Antequintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. A juicio de Tarek, el AISAMI gobernador de Aragua existe una catástrofe nacional por parte de la oposición venezolana que su juicio ha llevado al país a escenarios de violencia. El AISAMI manifestó estar de acuerdo con las recientes declaraciones del secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, José Torrealba, quien afirmó que en Venezuela se vive una catástrofe y no una crisis. Si uno pudiese decir cuál es la catástrofe nacional, es que carecemos de una oposición verdadera, democrática, constitucional, de una oposición seria. Es una catástrofe la que tenemos hoy. No contar con dirigentes políticos que asuman su rol histórico de proponer un proyecto de país distinto, que es válido, es una democracia. El gobernador del estado de Aragua reiteró que el plan desarme es una política acertada y que las armas deben estar en manos de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo acompañaría al tema del desarme dos medidas más. Uno, el control de armas en los cuerpos de policía y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda vez que un alto porcentaje de las armas orgánicas de los cuerpos de policía termina en los circuitos ilegales. Y la segunda medida que acompañaría al desarme es el marcaje de municiones, la individualización de municiones. Felicitó al personal médico y trabajadores del Hospital Central de Maracay, quienes a su juicio no se prestaron para la campaña de pretender hacer notar que existía una enfermedad desconocida en nuestro país. La situación actual es de absoluta y total normalidad. Ya lo hemos mostrado. Tan es así que fíjate que ya los mismos terroristas que iniciaron esa campaña brutal para generar una conmoción nacional desaparecieron. Bueno, hoy son prófugos de la justicia, como es el caso del presidente del Colegio de Médicos de Aragua. La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, ALAF, considera positivo que el presidente Nicolás Maduro haya ordenado cancelar las deudas a las líneas aéreas internacionales. Claudia Andrade nos informa. El presidente de ALAF, Humberto Figuera, se limitó a leer un comunicado. Destaca que se abren expectativas que pueden ser positivas para que Venezuela dé cumplimiento de los convenios bilaterales firmados con los países de donde provienen las aerolíneas internacionales. Lo consideramos positivo porque la solución de raíz de esta situación, como legítimamente lo quiere el presidente, pasa por el cumplimiento por parte de Venezuela de los compromisos asumidos en dichos convenios bilaterales, por lo cual celebramos la orden impartida por el presidente a sus ministros de Economía para resolver esta situación. En cuanto al cumplimiento de las reglas de juego nacionales, las aerolíneas internacionales siempre se han sometido y han cumplido fiel y estrictamente las normativas y leyes del país sobre materia aeronáutica y sobre todas las normas de orden legal aplicables en Venezuela. Y jamás se han prestado a tergiversaciones políticas, pues nuestro accionar es totalmente ajeno a la diatriba partidista. Asegura que las líneas aéreas internacionales no tienen intenciones de irse de Venezuela. Consideramos que la mejor demostración de respeto y reconocimiento a Venezuela radica en el esfuerzo que todas las aerolíneas han hecho para mantener sus operaciones Asia y desde nuestro territorio, a pesar de que las circunstancias económicas a las que han estado sometidas por la falta de aprobación de divisas que debe hacerse en cumplimiento de los convenios bilaterales suscritos por Venezuela, lo han hecho difícil. Por lo cual, no está planteado para ninguna aerolínea internacional abandonar el mercado venezolano, en razón de lo cual consideramos remotísima la posibilidad de ese abandono del mercado por parte de las aerolíneas internacionales. Hasta la fecha, el gobierno les adeuda las líneas aéreas cerca de 3.600 millones de dólares, mientras que los pasajeros siguen viviendo un viacrucis para conseguir sus boletos, ya que la mayoría son vendidos en dólares. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto por el noveno aniversario del Comando Estratégico Operacional. Fernando Girón nos dice que en el evento hubo una demostración de las operaciones realizadas por el CEOFAN. En el patio de la Academia Militar de Venezuela se observó el despliegue de tanques militares, aviones Sukhoi y helicópteros desde donde vacaban efectivos castrenses, simulando un operativo de defensa. Maduro resaltó el trabajo realizado para combatir el contrabando. No es poca cosa lo que se ha hecho en la batalla contra el contrabando. Y no es poca cosa lo que falta por hacer todavía. Por eso quiero agradecer una vez más al Comandante Estratégico Operacional General en Jefe Vladimir Padrino López, a los recién ascendidos mayores generales y almirantes de nuestras regiones de defensa integral de la REDI, a los comandantes de la SODI, de la ADI y a toda la Fuerza Armada. Por su parte, el Jefe del Comando Estratégico Operacional Vladimir Padrino López aseguró que la lucha en la frontera contra los contrabandistas ha dado resultados positivos. Nosotros, ante esta lucha, no tenemos otra opción sino vencer. Y nosotros venceremos. Dejaremos el alma y está el último aliento en esta lucha. Una lucha que es entre el bien y el mal. Pero el bien definitivamente debe imponerse por mandato de Dios. Allí estaremos firmes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la labor de resguardar la soberanía nacional por parte del Comando Estratégico Operacional será reforzada. Advirtió que la lucha para combatir el contrabando arreciará cada día más. Desde la Academia Militar de Venezuela, Fernando Girón, Noticiero Benevisión. Autoridades de Salud del Estado Lara confirmaron la muerte de una niña de cinco años de edad en el hospital pediátrico Agustín Subillaga, de Barquisimeto, luego de presentar un cuadro febril. Lirio Pérez tiene los detalles. La paciente en edad preescolar fue tratada en una clínica privada del municipio Palavecino por fiebre alta y luego referida al hospital pediátrico Agustín Subillaga por un paro cardiorrespiratorio, pero ingresó sin signos vitales. La sospecha que se tenía era un dengue que sin signos de alarma al principio, cuando nosotros hablamos de signos de alarma, precisamente es un dengue que se trata a nivel ambulatorio, sin embargo, ahora debemos nosotros tener claro cuál es la causa de la muerte porque llegó sin signos vitales al hospital. Muestras tomadas revelarán la causa de muerte. Según el doctor Gaiti, fiebre alta siempre ha sido el principal motivo de los 350 ingresos diarios a la emergencia. Si empezamos a ver signos importantes que nos llamen la atención, signos de alerta como por ejemplo rechazo al alimento, todo lo que come vomita, el niño que tiene diarrea, aumento el número de vacaciones, dificultad para respirar, decaimiento, que no orine inmediatamente, debemos consultar con el médico. Las consultas aumentaron 40% ante la preocupación de padres por los virus dengue y chikungunya. Médicos aconsejan que un paciente con fiebre adulto o niño debe ser llevado a un ambulatorio o centro de salud cercano a su domicilio porque el tiempo de traslado a un hospital es valioso para comenzar el tratamiento. En Barquisimeto está Dolara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, confirmó el decomiso de 24 toneladas de carne en un frigorífico de Catias que vendía con sobreprecio. Rodríguez indicó que un mayorista era el proveedor que igualmente le vendía con sobreprecio la carne al establecimiento. Además, precisó que un empleado de la carnicería fue detenido. Le liquidaron 4 millones 901 mil dólares y supuestamente le vende a esta carnicería Búfalo el kilo de carne a 60 bolívares y la carnicería Búfalo después se lo vende al consumidor en 180 bolívares el kilo. El alcalde también informó que un allanamiento practicado en un almacén aledaño. Allí se localizaron 45 mil toneladas de diversos rubros y productos de higiene personal. Tenemos la sospecha de que es utilizado para vendérselo a los buhoneros para vendérselo a los trabajadores de economía informal que luego le venden el producto al pueblo el producto al consumidor a unos precios exorbitantes. El mandatario local detalló que desde el pasado mes de agosto hasta la presente fecha se han retenido 81 mil kilos de alimentos. En Nueva Esparta el presidente del sindicato de transporte de la entidad José Luis Isase denunció que las estaciones de servicio están sin gasoil lo que podría generar un paro técnico de los transportistas. Ana María Precilla nos amplía esta información. Representantes del sector transporte aseguran que solo una estación de servicio tiene una reserva de 15 mil litros lo que estiman podría alcanzar para abastecer solo horas al sector. El cupo asignado para el Estado de Nueva Esparta se agotó antes de tiempo y hay que esperar la reposición. El porcentaje de la unidad del transporte colectivo estamos hablando que supera el 70% sin incluir la carga pesada que es 100% gasoil del Estado. Isase insistió en el tema de escasez de lubricantes y repuestos por lo que prevé un stock para cubrir 30 días la demanda. ¿Cómo pones operativo una unidad que no tenga lubricante? Es imposible ponerla a trabajar. Conductores piden al Ejecutivo Nacional y a la empresa privada abastecer el mercado en el tema de gasoil y también de repuestos y lubricantes lo antes posible antes de que se produzca un paro técnico y con ello se puedan ver afectadas más de 100.000 personas que usan diariamente el transporte público. Desde la isla de Margarita Ana María Presilla Noticiero Benevisión. Este martes fueron instaladas mesas de trabajo para el plan de ese armo voluntario que se inició en 27 parroquias del país con alto índice delictivo. Según las estadísticas 75% de los homicidios están vinculados con armas de fuego deportistas escultores y artistas además de representantes de las comunidades se sumaron al trabajo de desarme voluntario. El objetivo es hacer propuestas que faciliten el desarme para minimizar la violencia en zonas priorizadas. 27 parroquias que están siendo digamos los focos más intensos de comisión de delitos que se están bueno presentando esta incidencia los delitos que se cometen en estos territorios son el 90% cometidos con armas de fuego y allí también hay un dato que es un dato que tenemos que conocer para transformar esa realidad que es que el 75% de los homicidios que se cometen se cometen con las armas de fuego. Un observatorio de medios el trabajo comunitario la recuperación de infraestructura para la recreación y la incorporación de programas educativos son partes de las propuestas presentadas para ejecutar en 8 estados priorizados a nivel de violencia La evidente escasez de algunos productos de la cesta básica higiene personal y para el cuidado infantil han hecho de Venezuela el país de las colas pero paralelo a este panorama los comerciantes informales revenden muy por encima del costo real todos esos productos regulados que han desaparecido de los anaqueles Mónica Velo nos presenta el siguiente trabajo especial Estamos cansadas de hacer cola y de estar siempre pasando por esta misma situación haciendo cola para comprar un champú no, no es justo Esta es la imagen más común en algunas calles de Caracas cada uno de estos productos cuesta casi cuatro veces más que su precio regulado original fuera de cámara algunos comerciantes informales aseguran que ellos hacen largas colas para comprar la mercancía y eso lo tienen que cobrar extra otros ni siquiera dicen de dónde obtuvieron los productos no para nada porque yo sé que eso venden más caro ¿qué te parece? un abuso que todos somos venezolanos y todos necesitamos ¿y tú le has comprado algo? no, para nada los cuerpos de seguridad del estado aseguran estar luchando contra este problema la policía de Caracas por ejemplo ha realizado varios operativos allanando depósitos Robinson Navarro director de esta policía regional indica que el comercio informal podría estar colaborando inclusive al desabastecimiento por la forma en que acaparan y revenden para el momento hemos incautado más de 47 toneladas de alimentos en varios procedimientos a estos a los buhoneros hemos allanado varios depósitos que pertenecen a los buhoneros y estamos atacando a los que son los comerciantes mayores que son los que se dedican a la venta le entregan la mercancía a los buhoneros acá para que ellos las revendan pero el ciudadano de a pie asegura no palpar los resultados de estos operativos piden soluciones al gobierno nacional y control sobre los revendedores los buhoneros tienen toda la mercancía y la gente mira las colas que se calan para poder comprar una harina para poder comprar un champú ¿usted le compra a los buhoneros? no, mi hija ¿por qué? porque no yo no voy a pagar 40 bolívares por una harina pan mientras la harina pan te cuesta 12 bolívares o 15 bolívares no pero mientras algunos consumidores se quejan por los altos precios de los revendedores informales otros dicen no tener tiempo para hacer cola y por eso le compran a los buhoneros otros dicen que los precios no son tan altos a lo que ellos los venden pero algunos alegan simplemente que es más cómodo lo cierto es que mientras haya compradores habrán revendedores informales Mónica Velo Noticiero Benevisión El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos hombres y dos mujeres por su presunta vinculación en el robo de más de 155 mil dólares de la Federación Venezolana de Pesas el hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre en la sede del citado organismo deportivo ubicado en Montalbán donde en horas de la mañana de ese día un grupo de hombres armados ingresó a la sede del organismo deportivo para someter a los presentes y sustraer la citada cantidad de dinero Las tres personas fueron detenidas el pasado sábado 27 de septiembre en Caracas por funcionarios del 6 CPC Este martes se llevó a cabo la quinta audiencia en el juicio que se le sigue a Leopoldo López quien lleva siete meses detenido por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante el pasado mes de febrero José Leonardo Nava tiene el reporte La defensa de López en esta oportunidad convocó a cinco testigos para la audiencia uno de ellos funcionario del 6 CPC y de la Fiscalía A pesar de que es una prueba de la Fiscalía nosotros consideramos que esa prueba nos favorece favorece la teoría del caso porque esos disparos que ha quedado acreditado el día de hoy a través de la inspección técnica del 6 CPC que demostraron que Fundacaracas tenía una multiplicidad de impactos de balas y se colectaron componentes del disparo tales como núcleos y como fragmentos se demuestra que hubo disparos efectuados por armas de fuego en ese sitio pero precisamente en la esquina de Monroy ahí se produce la muerte más arriba en la esquina de Traposo la muerte de Básil de Acosta y de Juancho Montoya y esa prueba nos permite conectar y acreditar la verdad de lo que estamos planteando En el juicio a López además están los estudiantes Ángel González Damián Martín Marco Cuello y Christian Holdak quien presenta serios problemas de salud razón por la cual fue diferida la audiencia del pasado 12 de septiembre Bueno lamentablemente Christian Holdak sigue siendo sigue estando enfermo sigue estando bastante afectado y todavía no ha sido emitido una decisión que permita garantizar el derecho a la salud del señor Christian Holdak López está siendo acusado por los delitos de instigación pública agavillamiento asociación para delinquir daños a la propiedad e incendio lo que según las leyes pudiera ser penado con hasta 10 años de cárcel La defensa de Leopoldo López además informó que la sexta audiencia del juicio que se le sigue al dirigente nacional de voluntad popular y a los cuatro jóvenes se llevará a cabo el próximo 14 de octubre a la una de la tarde Desde el Palacio de Justicia José Leonardo Nava Noticiero, Benevisión Manuel Fernández Ministro para la Educación Superior Ciencia y Tecnología aseguró que en los próximos días se instalarán una mesa técnica para evaluar las matrículas de las universidades privadas en el país Y que equilibrar eso pasa por analizar profesionalmente rigurosamente científicamente la estructura de costos para que los hombres y mujeres muchachos y muchachas que van a la educación privada paguen una matrícula justa y justa significa que la estructura de costos ha sido revisada y confirmada que es esa Durante una reunión con rectores del Consejo Nacional de Universidades en la sede de la UNEF aquí en Caracas realizó cuatro solicitudes a las casas de estudios del país entre ellas la necesidad de que la investigación tenga un rol protagónico en Venezuela y datos concretos de cada universidad para hacer una correcta distribución presupuestaria Representantes del Gremio de la Salud del Distrito Capital manifestaron que no se encuentran en capacidad operativa para atender las múltiples situaciones que se presentan en sus sitios de trabajo A juicio de Ana Rosario Contreras Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Caracas existe una crisis hospitalaria en nuestro país La infraestructura de nuestros hospitales no están aptos para asumir la atención que los ciudadanos venezolanos ameritan tenemos déficit de personal déficit de medicamentos sobre todo en esta situación donde tenemos brotes importantes del virus de chikungunya asociados con el dengue y no disponemos ni siquiera del más valioso acetaminofén Nos vamos al Táchira Autoridades de la Mesa Energética que conforman PDVS y el Parlamento Regional retribuyen las fallas del expendio de gasolina a una desmovilización del transporte privado que trae combustible desde la planta del Vigía Javier Faría nos presenta la información Como vocera de esta Mesa Energética la diputada Lugo explicó que existe una negativa de los transportistas en traer el combustible en las gandolas hasta les sea aumentado el pago del flete cree que se trate de un plan desestabilizador Hemos visto que en lo que va de año 2.400 viajes han dejado de hacerlos privados situación que tiene un alto impacto en la situación que hoy estamos viendo y hemos visto como ellos están totalmente desmovilizados Serán bloqueados los chics de vehículos que incurran en el traslado y venta de combustible a Colombia Los usuarios rechazan la militarización dicen que cada día aumentan más las colas ¿Qué vale eso? O sea si de repente restringen ahí algo pero todos sabemos por dónde pasa la gasolina entonces ¿qué se hace con hacer aquí una militarización? solamente es una pantalla más nada La custodia militar en las estaciones de servicio se repiten al menos 10 municipios del estado en Táchira Javier Faría Noticiero Benevisión La Asamblea Nacional postergó la aprobación del Comité de Postulaciones Electorales luego que no se diera la mayoría calificada durante la votación realizada en la plenaria de este martes Manuel Cobela nos informa Según la ley orgánica del Poder Electoral 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil deben integrar el Comité de Postulaciones que elegirá a tres nuevos rectores del CNE Esa instancia debe contar con el visto bueno de las dos terceras partes del Parlamento es decir 109 diputados Ninguna de las dos bancadas cuenta con esa cifra de legisladores por lo cual están obligados a lograr un consenso que en la sesión de este martes no se alcanzó Fin de mundo No tienen ni un solo nombre No es que no tienen ni un solo nombre Tienen muchos nombres y no se ponen de acuerdo Es la verdad Lo que pide Súmate lo que pide el otro lo que pide la embajada lo que piden los empresarios lo que pide Fede Cámara etc, etc No tienen propuesta El país que se entere la oposición venezolana no tiene propuesta para el Comité de Postulaciones Electorales De los 10 nombres que dieron ellos los 10 nombres son de personas militantes del partido del gobierno en el comité electoral y pretendían entonces ponernos en el chantaje a nosotros de que lo aprobáramos con la amenaza de que si no van para el Tribunal Supremo de Justicia Nosotros no comemos ese tipo de chantaje Sin embargo el Comité de Postulaciones Judiciales que elegirá a 12 nuevos magistrados del TSJ sí fue aprobada en la sesión de este martes aunque generó polémica Entonces ellos objetan eso sencillamente porque nosotros no cumplimos las peticiones de poner a los asistentes de ellos y algunas novias que ellos estaban proponiendo para que formaran parte del comité de postulación Nosotros no caemos en chantaje de la oposición y por eso hoy de esos 45 nombres le propusimos los 6 principales y los 6 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia y por eso hemos dicho hoy que muy a pesar de que este informe que se firmó y lo firmamos todos porque yo también lo firmé porque se cumple con los requisitos de una ley que a mi juicio es inconstitucional pero que está vigente pero que no se trata solo de los requisitos legales se trata también de la ética de la moral de la autonomía y de la independencia que tiene que tener un ciudadano cuando conforma un comité para elegir tan altas responsabilidades como magistrados Manuel Cobela Noticiero Benevisión En los Estados Unidos fue confirmado el primer caso de ébola de un hombre contaminado en Liberia y que viajó a Texas el paciente fue hospitalizado con síntomas que fueron confirmados como un caso de virus del ébola por un portavoz del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos el hospital presbiteriano de Dallas informó que había situado en estricto aislamiento a una persona con síntomas y un historial reciente de viajes de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud la epidemia de ébola la mayor hasta ahora ha provocado la muerte de más de 3.000 personas en países africanos amigos momento de hacer una pausa ya venimos El lago de Maracaibo es emblemático y vital para el Zulia y Venezuela es fuente de inspiración para el Zuliano la historia de la chinita la gaita nuestra artesanía el petróleo y el calor mismo nacen en estas maravillosas aguas tenemos que convertirnos en guardianes del lago ese es nuestro deber cuidar nuestro lago cuesta poco y vale tanto Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú necesita del buen venezolano un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela Continuamos con más de Noticiero Venevisión desde tempranas horas de este martes fuertes protestas se registraron en la frontera colombo-venezolana luego que los denominados pimpineros y maleteros bloquearan el puente internacional Simón Bolívar por los controles en la lucha contra el contrabando Zulay Ucros de Noticias Caracol tiene el reporte una tensa situación de orden público se registró en el puente internacional Simón Bolívar que une a Cúcuta con Venezuela minutos antes protestaban en este paso internacional transportadores informales comerciantes y comunidad en general que estaban cansados por los constantes controles al parecer que ejerce la guardia venezolana contra el contrabando las personas que protestaban a este lado de la frontera al parecer se enfrentaron contra la guardia venezolana y se desató una verdadera batalla campal que terminó con algunos vehículos incinerados motocicletas y también las instalaciones de la DIAN aproximadamente hay ocho vehículos incinerados y cuatro motocicletas tenemos algunas instalaciones aquí con algunos daños el escuadrón antimotines de la policía metropolitana de Cúcuta ya tomó el control en este puente internacional sin embargo la movilidad aún continúa interrumpida pues en él aún se encuentran algunos vehículos que fueron incinerados y que no han podido ser retirados por las autoridades desde el puente internacional Simón Bolívar que une a Cúcuta con Venezuela Zulay Ucroz Noticias Caracol muchísimas gracias Zulay el vocero nacional de la asamblea socialista de trabajadores de transporte Félix Jaramillo aseguró que con el convenio de cooperación empresarial entre China y Venezuela se renovará la flota de 13.000 unidades de transporte público que existen en el país indicó que este proyecto contempla la adquisición de nuevas unidades de transporte repuestos motores y equipos de carga pesada aseveró que con esta alianza se materializará las relaciones entre transportistas privados y empresarios reconocidos de China tenemos proyectos en ese mismo marco auspiciar promocionar impulsar al menos cuatro escuelas de conductores a través de convenios un centro de atención al adulto mayor y transportista y por supuesto los proyectos nuestros habitacionales de desarrollo endógeno Jaramillo informó que para este miércoles realizarán una marcha desde la plaza Morelos en Bellas Artes hasta Puente Llaguno para solicitar por vía habilitante al presidente Nicolás Maduro la aprobación de la ley de regímenes para los transportistas estudiantes de la Universidad del Zulia denunciaron que sólo funciona el 30% de las unidades para el traslado de alumnos explicaron que para las rutas extraurbanas sólo funcionan el 15% y aseguran que sólo cuentan con un cementerio de autobuses deteriorados y parados por falta de repuestos destacaron que para ir a clases deben arriesgar sus vidas ya que en un autobús trasladan hasta 150 estudiantes y son constantes los accidentes la Universidad del Zulia se ha convertido en visitar un verdadero cementerio de autobuses hoy solamente se encuentran operativos el 30% de las rutas de transporte necesarias Matos ha resaltado también que han tenido que enviar las rutas a poblaciones vecinas en un mismo autobús y que la universidad no cuenta con un stock de repuestos que permite reparar las unidades dañadas por lo que han utilizado partes de autobuses fuera de servicio amigos bienvenidos mucha gente me pregunta de que puede servir una campaña con unos cartelitos en las redes para combatir el acoso escolar hoy les respondo que quien es acosado usualmente se siente solo y desamparado sin respuestas iniciativas como esta les demuestra a ellos y al mundo que somos muchos los que rechazamos y estamos trabajando para erradicar la violencia en los colegios nuestra historia de hoy también lo confirma de una forma hermosa y valiente ocurrió en Texas Estados Unidos se las presento a continuación ella es Lily sus compañeros de clases le dijeron que se inscribieron en un concurso de belleza deportivo que se desarrollaba en su colegio solo para burlarse me han dicho a Lily que ella iba a estar en la competencia pero lo hicieron nada más para jugar un truco con ella estas jovencitas quienes también estaban concursando se dieron cuenta de lo que ocurría y decidieron actuar nuestro plan B fue darle la corona a Lily si yo y así lo hicieron y así lo hicieron Anaí se hizo acreedora de la corona y la pasó a Lily buscando con esto reivindicarle cuánto vale llora de felicidad porque nunca vivió una experiencia como esta y darle también una lección al grupo de estudiantes que se burlaba de Lily su mensaje con esta acción fue claro y contundente lo dicen sinceramente algo que yo quería que la gente viera saben que hay gente que va a parar bullying y eso soy una de las personas yo y mi mejor amiga Naomi este gesto de Anaí no solo conmovió la masa estudiantil sino que está siendo utilizado como estrategia para mejorar la convivencia entre los alumnos están demostrando los pasillos en los salones con ellos mismos con otros estudiantes que normalmente nunca hablarían nunca se hubieran juntado el ejemplo de Anaí Álvarez nos demuestra cuán importantes somos los testigos del bullying para prevenirlo y erradicarlo darle la espalda al problema lo fortalece enfrentarlo nos mostrará la grandeza de nuestros corazones y la posibilidad cierta de poder cambiar nuestras realidades a favor de la paz seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar únete tú también juntos podemos noticiero Benevisión te dice al acoso sácalo del juego continuamos con más información el director nacional del CSPC José Gregorio Sierra Alta confirmó el asesinato de un inspector de la institución quien fue atacado con granadas y fusiles cuando realizaba labores de inteligencia en Okumare del Tui Gustavo Gómez Morón nos cuenta más el comisario Sierra Alta informó que la comisión policial fue emboscada en el sector Pueblo Nuevo por integrantes de una peligrosa banda delictiva involucrada en secuestros y en un sextuple homicidio ocurrido en la zona en el mes de agosto el inspector del CSPC Anderson Peraza Vera de 32 años falleció por la detonación de una granada fragmentaria mientras que el detective José Rafael González de 23 años y el subdirector de Polilander Rafael José Flores resultaron heridos nuestros funcionarios se encuentran desplegados en la zona con el objetivo de alcanzar a los criminales quienes de alta peligrosidad pues lanzaron como vuelvo y repito lanzaron un artefacto explosivo logrando alcanzar a nuestros funcionarios en el intercambio de disparos falleció uno de los criminales identificado como Samir Josué Piñero Bolívar de 18 años de edad quien se encontraba requerido por los órganos jurisdiccionales del estado Miranda también el comisario Sierra Alta informó que funcionarios de la división contra robos del CSPC lograron capturar a dos mujeres y dos hombres involucrados en el robo de 150 mil dólares de la asociación de pesas de Venezuela los investigadores determinaron que una empleada identificada como Carol Ayala Mujica de 34 años suministró información a los hombres que llevaron a cabo el asalto parte del botín fue recuperado por los pesquisas Gustavo Gómez Morón Noticiero Benevisión Revisamos lo que pasa en el mundo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon confía en que se puedan resolver de manera pacífica las diferencias surgidas por las manifestaciones de los últimos días en Hong Kong aunque el alto funcionario considera que se trata de temas internos de esa nación confía en que las partes resuelvan sus diferencias de manera pacífica y se salvaguarden los principios democráticos El gobierno Cristina Fernández de Kirchner rechazó la declaración de desacato emitida por un juez neoyorquino que falló a favor de fondos de diversión especulativos En Estados Unidos los congresistas interrogaron a la directora del servicio secreto Julia Pearson sobre los protocolos de seguridad de la agencia después que un hombre armado lograra entrar en la Casa Blanca En Perú fue rescatado el espeleólogo Cecilio López atrapado en una cueva desde el pasado 18 de septiembre gracias a una operación en la que participaron alrededor de 70 expertos españoles y unos 40 militares y bomberos peruanos Amigos momento de hacer una pausa ya venimos El lago de Maracaibo es emblemático y vital para el Zulia y Venezuela es fuente de inspiración para el Zuliano la historia de la chinita la gaita nuestra artesanía el petróleo y el calor mismo nacen en estas maravillosas aguas Tenemos que convertirnos en guardianes del lago ese es nuestro deber Cuidar nuestro lago cuesta poco y vale tanto Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú necesita del buen venezolano Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela La paciente Virginia Eurea necesita con carácter de urgencia albumina humana Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden dirigirse a la clínica Puerto Ordaz en el estado Bolívar o comunicarse con sus familiares al siguiente número telefónico 0424 2950904 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano Hola que tal amigos muy buenas noches para todos yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas nuestro sonero del mundo Oscar de León presentó en Miami su nuevo disco Oscar de León canta en inglés y español en este nuevo trabajo discográfico grabado en Nashville Tennessee bueno salió salió de la idea del maestro Ponte en primer lugar pasó la misma al señor Rodolfo Castillo quien es el productor que lo tenemos acá él reunió a todos los músicos en Nashville yo grabé aquí en Miami la bola puse acá la bola puse aquí y bueno tenemos la fortuna ya de tener el disco a la venta desde hoy ¿te fue difícil hacer cantar en inglés compadre? no no tan difícil realmente yo no hablo inglés pero la fonética la fonética nos ayuda yo también cuando chiquito lo hice así sé que las consonantes hay que pronunciarla al final y eso me sirvió muchísimo ahí está New York New York está también Te Llevo Ojo Mi Piel hay Copacabana Copacabana está también un tema cantado en inglés italiano y español que es Bolares y el reggaetonero Don Omar se presentó en los tribunales de Puerto Rico por el caso de supuesta violencia doméstica vistiendo de traje y luciendo relajado Don Omar acudió a una corte en San Juan en compañía de sus abogados y asediado como era de esperarse por la prensa los abogados de Don Omar están negociando la salida del país del cantante para que pueda cumplir con sus conciertos en Miami y Venezuela ya que actualmente Don Omar solo puede salir de su casa de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos permanece en restricción domiciliaria los abogados también plantean que los cargos sean desestimados una vez que su expareja Rebeca López retiró la demanda y una conocida revista logró la exclusiva de la boda de George Clooney la revista Hola fue la publicación que logró que el famoso actor y su ahora esposa la abogada Amal Alabudín le vendieran la exclusiva de la portada y los detalles del segundo enlace nupcial de Clooney en Venecia Italia y Shakira ya presume de su embarazo en público La barranquillera fue captada luciendo su pancita en estas fotos cuando dejaba a su hijo en la guardería junto a su amado Piqué y su hermano Tonino Así llegamos una vez más al final Yo soy Federica Guzmán que tengan dulces sueños y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas Dulces sueños Federica Una pausa Ya venimos Maestros, padres, directivos y alumnos deben tener el conocimiento de la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes y de esta manera manejar herramientas que puedan aplicarse en caso de acoso escolar saber dónde acudir y cuáles son sus deberes y derechos Seguimos agradeciendo a quienes día a día se unen a nuestra campaña a través de las redes Sube tu foto Únete tú también Juntos podemos Noticiero Benevisión te dice al acoso Sácalo del juego Hola amigos comenzamos los deportes con el béisbol de grandes ligas porque a esta hora los atléticos de Oakland y los Reales de Kansas City batallan por el comodín de la liga americana los atléticos comenzaron ganando en el Coffin Stadium con cuadrangular de Brandon Moss en la primera entrada y con uno en circulación el bateador designado de Oakland volvería a demostrar todo su poder en la sexta entrada con su segundo bola cerca del encuentro esta vez con dos en las almohadillas ahí vemos la conexión ha ampliado la ventaja para Kansas City en ese momento para el conjunto de Oakland pero los Reales no se rindieron y con tres rayitas en el octavo inning se han acercado en la pizarra siete carreras por seis el encuentro ya está en el noveno capítulo Alcides Escobar lleva de 3-1 con una notada Salvador Pérez ha fallado en cuatro turnos Xiomara Infante de 4-1 Oakland está ganando siete carreras por seis a los Reales de Kansas City bueno este miércoles se conocerá el comodín del viejo circuito los gigantes de San Francisco con seis venezolanos presentes allí en el roster visitarán a los piratas de Pittsburgh de José Tabata y Jean-Marc Gómez el ganador de este juego enfrentará a los nacionales de Washington en la serie divisional y en otras notas el FC Barcelona tropezó en su visita a París en el marco de la Liga de Campeones de Europa este martes los azulgranas sufrieron su primera derrota en la era de Luis Enrique al caer ante el París Saint-Germain tres goles por dos el Parque de los Príncipes de la capital francesa recibió este duelo en que los locales se picaron adelante en el marcador apenas al minuto 10 con tanto de David Luis pero un minuto después aparecería Lionel Messi con el tanto del empate a uno al minuto 26 Marco Berratti colectaba nuevamente por delante al Paris Saint-Germain equipo que amplió la ventaja a los 54 con un gol de Blaise Matuidi el Barça se acercó con tanto de Neymar pero no fue suficiente cayó el FC Barcelona en París el Manchester City no pudo pasar del empate a uno en casa ante la Roma el Kun Sergio Agüero adelantó los locales al minuto 4 desde el punto penal aunque a los 21 apareció Francesco Totti con el tanto de la paridad a los 38 años marcó el eterno capitán el Bayern de Múnich sacó un importante triunfo como visitante rotó al CSKA en Moscú un gol por cero a los 22 Thomas Müller marcó de penal el tanto de los bávaros que marchan como líderes del grupo con 6 puntos el Chelsea también destacó como visitante los Blue vencieron al Sporting de Lisboa por la mínima diferencia el minuto 34 Neymar Yamatic de cabeza marcó el tanto que silenciaba el estadio José Alvalade este miércoles continúa la acción de la Champions el Real Madrid despegará su poderosa ofensiva ante el modesto Lugo Orest de Bulgaria pero el partido más atractivo de esta fecha lo protagonizarán el finalista de la pasada edición de la Champions el Atlético de Madrid y el campeón de Italia la Juventus de Turín los colchoneros han ganado 17 de sus últimos 19 partidos en competiciones europeas como locales y así finalizamos la información deportiva volvemos con ustedes muchísimas gracias Jesús así ponemos punto final a la presente emisión y recuerde noticiero de la visión canal 4 reporta ustedes deciden muchísimas gracias por habernos acompañado chau un saludo chau chau Gracias por ver el video